Música Me tocó integrar los 11 titulares, así que nada, contento por la victoria del equipo, la verdad que mis compañeros me hicieron sentir de la mejor manera, así que nada, creo que el balance es positivo, todavía me falta agarrar un poco de ritmo, así que nada, yo pienso que ya con un partido más, dos partidos ya voy a estar al 100% de lo que puedo dar. Sabemos que Quilmes está pasando por un momento complicado, yo creo que van a salir a jugar de igual a igual, no creo que se metan atrás, primero porque son locales y después, como te decía, por las situaciones en las que están atravesando, así que necesitan ganar, nosotros también vamos por el mismo objetivo, así que nada, esperemos encontrarlos despacio y seguir haciendo el juego que estamos acostumbrados. Uno lo veía por la tele, pero estar del otro lado, verlo de adentro, la verdad que es impresionante, la cantidad de gente, ya cuando jugamos de local, que el estadio está repleto, la verdad que es un orgullo y es muy reconfortante. ¡Gracias!